Señores, los Rojas, Alfredo Jorge Lucio. Gracias por ver el video. 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 Parece que los recuerdos han hecho un hilo en el alma. Y te cantó mi compasión en el que solía mi mamá. Pedir de la de nosotros para bailar una samba. Gracias por ver el video. No es que tarde vuelta, querido patio de tierra, debajo de la entramada, cantando la chacarera. Decide cantar, se trata, voy a cumplir con las ganas. No soy de los que se achican, si me acercan la guitarra, se pasan la noche entera sin me esquinar la garganta. Sí, señor. No voy a ponerme triste. No voy a ponerme triste por todo lo ya sabido. Pa' todos están las penas. Pa' todos están las penas, pa' todos está el olvido. Debajo de la chacarera. No voy a ponerme triste. 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 Cantando donde al final Nos falta de aquel lugar Que llegó conmigo Está por amanecer Se escuchan cantar las llaves Y al vino de los orzales El viento da su poder El monte demuestra ser Cantor como nadie El patio recién regao Debajo de nuestra vaga Violines también guitarras Y bongua van a sonar La fiesta va a comenzar En marca borrada ¡Y viene la que falta! ¡Ay, qué tiempo! Volví para ver el sol Que sale de la nidera Bailar una chacarera De nuevo junto al fogón Cantando de corazón Debajo la brea La luna que alumbra más Y el brillo de las estrellas No se encuentra donde quiera El cielo que han de mirar Yo sé que no hay otro igual Como el de mi tierra Y todo lo que viví A orilla del pico mayor En mi pecho está clavado Un tiempo que fui feliz Yo sé que no he de morir Mi amor por el pato El patio recién regao Debajo de nuestra vaga Violines también guitarras Y bongua van a sonar La fiesta va a comenzar En marca borrada ¡Esta es la fiesta del toro! Para cantar chateñamente Alcanza con mi voz Sencilla y fuerte ¡Viva Quienero! Como el sol sale alegremente Regalo mi cantar A la de volverte ¡Sigue las manos, señores! ¡Ese! Llevo el cantar De mis hermanos La cauda, los sabores Del pico marco Voy a cantar Voy a cantar Como se deme Con todo el corazón Chaqueñamente Chaqueñamente ¡Viene! ¡Viene la segundita! ¡No se quede! ¡Y todos los brazos son ríos! Como el cantar Como el cantar De las charatas Las charatas Arranco mi dolor Por la garganta Mi Señor, hasta la fe Queremos a vos la del camino Y en el mismo dolor el canto mío Comple los dos, sencillamente En tono por amor y pura suerte Voy a cantar como se debe Con todo el corazón, saqueñamente Muy buenas noches, Jesús María Muy buenas noches, país Es un enorme placer para la familia Poder estar en esta fiesta tan importante Sabemos del esfuerzo en hombre que hace Gran cantidad de gente Para lograr esta organización De tantos sueños De tantas ilusiones Que hay detrás de este encuentro Festivalero Así que bueno, para cada uno de nosotros Para cada uno de los que pisamos este escenario Estamos profundamente agradecidos Por esta invitación Y que hayan confiado en nuestra música Para poder compartirla esta noche con ustedes Hemos venido como siempre A compartir las canciones Que ahí, en ellas Están las cosas más lindas Que sentimos por nuestra música Y se las vamos a dejar esta noche De todo corazón Muy buenas noches ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y vendrán recuerdos a mi encuentro Los bellos momentos Los reviviré Cuántas ganas de correr Por el montedón de ayer Fui creciendo libre Como el viento Allí fui aprendiendo Lo poco que ser Quiero sentir todas las mañanas El aroma pan casero Que mi madre preparó Luego saludará Luego saludará Algún carrero O entrebuena De mi pueblo Gente con alma De sol Co seen Como en mi niñez Iré A mostraré al mío Mi sueño de ser quien soy ahora, un hombre que ríe y que llora también. Quiero volver a tus casas viejas, a tus calles polvorientas, quiero ver tu amanecer. Ese amanecer tan diferente y que ya no cambiaría, sé que pronto he de volver, sé que pronto he de volver, sé que pronto he de volver. Sé que pronto he de volver. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, venimos de una provincia donde la samba es protagonista en cada una de las fiestas de las peñas y no queríamos perder la oportunidad de esta noche, a modo de serenata, cantarles unas zambitas bien salteñas. Zambita, primera. ¡Gracias! ¡Gracias! El veneno de tus versos en mi sangre se ganó. Cuando menos lo esperaba se metió en mi corazón. Cuando menos lo esperaba se metió en mi corazón. Cuando menos lo esperaba se metió en mi corazón. Cuando menos lo esperaba se metió en mi corazón. ¡Gracias! Cuando menos lo esperaba se metió en mi corazón. Lo esperaba se metió en mi corazón. Lo esperaba se metió en mi corazón. Aparece sin querer. Y en tus brazos nuevamente tengo miedo de caer. Siempre voy pagando deudas, mi así de los demás. Son algunas de dinero, las de amor son muchas más. Son algunas de dinero, las de amor son muchas más. Sabe quién lo quiere todo, todo tiene que entregar. Y si pierde lo que quiere, nada tiene que esperar. Y si pierde lo que quiere, nada tiene que esperar. En el amor y en el monte, cuando el reconoce se puede perder. Y se queda dando vueltas y no puede comprender. Lo que esperar haría quedado, aparece sin querer. Y en tus brazos nuevamente tengo miedo de caer. Y se queda dando vueltas y no puede comprender. Música Con su follera al viento y su fañuelo que al aire va, siempre estaba dispuesta para bailar una zamba más, siempre estaba mi abuela para bailar una zamba más. Dejaba de los suyos de amor, pura nobleza y puro amor, era como una estrella que va dejando su resplandor, era capaz mi abuela de darlo todo y su corazón. Llegará el momento cuando dejemos este lugar y una zamba en el cielo junto a Nanacho voy a bailar. Y una zamba en el cielo junto a mi abuela voy a bailar. El río siente pena que a la coplera no canta más. Extrañará sus huellas el pico mayo en su largo andar. Extrañará mi abuela el pico mayo en su caminar. Y cantando la copla en su caminar. Y le brindó su canto, sacando fuerza de su dolor. Y le cantando la copla aunque lloraba su corazón. Y llegará el momento cuando dejemos este lugar. Y una zamba en su caminar. Y una zamba en el cielo junto a mi abuela voy a bailar. Y en mi abuela coloruse. Y en la zamba en su caminar. Y en mi abuela me ha oraz. Y la bolsa de mi abuela y su grita. Y unaắpada espiritualmente me ha afectado. Y en mi abuela quiero me ha bottado para sobre muchos años сразу de suع setups. Y en mi abuelo sabes que l waiver de mi abuela. Que canta triste, que te hace quebrar el llanto Ya no es lo que hayas perdido, dejó sentido tu canto Tu pena la lleva el viento, quién sabe hasta dónde llega Y vuelve a llegar la noche prendida de alguna estrella Que tiene linda paloma, parece saber llorar Tu música tiene huella, gran amor y un quebranzón Que ahora me he dado cuenta, que no ha cerrado mi herida Cuando se escucha en la tarde el lamento de la orfilita La sombra de los quebrachos parecen haber sentido El dolor de la paloma que canta lejos del mío Será que te sientes sola, que vuelas tal vez herida Palomita enamorada, tu canto es una caricia Después se queda en silencio, después de cantar dolida Y me gana el pensamiento, el beso y la despedida Y ahora me he dado cuenta, que no ha cerrado mi herida Cuando se escucha en la tarde el lamento de la orfilita Con este ritmo de Chacarera No queríamos dejar pasar la oportunidad de brindarle un homenaje Al vidalero, al más grande vidalero de los montes santiagueños A partido al cielo y seguramente esta noche debe andar por acá Nosotros queremos brindarle un eterno homenaje A Fatiga Reynoso y en su nombre a los manceros santiagueños Con estas dos chacareras A Fatiga Reynoso y en su nombre a los manceros Me voy con mi guitarra buscando los sonidos El mágico lugar donde he nacido Mi señor El mágico lugar donde he nacido Al huyo de Chacarata, soñando en Chachapumas Lamento de cremir en la espesura Oigo cantar los brillos entre los patonales Y un gran grito banal de los corrales Con cantos y murmullos haré una sinfonía Que calme este dolor del alma mía ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene la segundita! ¡Viene! ¡Viene! Cugiendo bien y un toro mostrando su guapesa Y relincha un vaguán en la represa ¡Viene! 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 Arrullo de Torcaza, soñando en Chachapuma Lamento de cremir en la espesura El monte es un concierto de trinos y bradinos Recuerdo del ayer que nunca olvido Con cantos y murmullos haré una sinfonía Que calme este dolor del alma mía Nunita, alúmbrame con tus destellos Ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Lunita, alúmbrame que sueño con ellos ¡Viene! Apelita los vi, ardió en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos Porque tuvo que ser tan cruel de ti Y cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos Allá viene la ofrita Son tus ojos, mujer, los que amo tanto No los quisiera ver nublado de llanto Que me entristezco yo y es triste mi canto Y para unirnos más, un tierno niño Con él no como vos, de miel, leche y trigo El fruto del amor y tanto cariño Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón cerrar las heridas Que nos dejo a los dos, no sé si la mía Y cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos No te olvides mi bien, que mucho te quiero Bueno, queremos también dejarles Eso que aprendimos cuando changuitos Metidos en el monte del Chaco Salteño Como jugando Recibimos la herencia de la copla, de la baguala Así que desde acá, desde este lugar Quiero mandar mi saludo y mi abrazo A todos mis hermanos del Chaco Salteño A todos y a cada uno de ellos Gente sufrida de mi pago Pero que con la alegría de nuestra música Hemos venido a representar su sentimiento Así que vaya este aplauso Para todo el norte de mi país A mi gente querida del Chaco Salteño Cantando como nos enseñaron los abuelos Coplas y bagualas del monte Colocando con osada Sonido 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 Gracias por ver el video 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 Subir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decir que ando en su vida El corazón se palpita, tan solo me suponé Que te he pedido otra vez tener rayos fríos No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te pido la llama Allá viene la otrita Dame la campita mi amor No soy un prevencioso amor pero porque me lastima Adentro llevo una espina que me dore el corazón Y dándate la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos me haces la rodeada Y luego no tienes nada que hacerla de no escuchar Que ya en el trabo final la llapa no hay nada Para poder aflojar y comprender que no miento De mis rabios juramentos quizás tengas que escuchar Si no tendré que esperar hasta el casamiento No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te pido la llama Esa es la musiquita de mi padre señores Todas las manos arriba ¡Viene! ¡Viene la chacarera! Amigos que ya han llegado Entre héroes detonadas Señal que ya va a empezar la fiesta en marca borrada ¡Sí, señor! ¡Viene la chacarera! Los chacos se han de sentir Hermanados con el grito De un criollo al amanecer En la barranca del río ¡Viene la chacos querido! La cosa en el corazón Será una pilosa espina Y aquí les voy a cantar Al llegar la despedida ¡Viene la chacarera! Antes que me quede solo Hermano, si ya te va No me abrace porque lloro ¡Viene! ¡Viene la chacarera! ¡Viva! El pago sabe de amor El pago sabe de amor Que repite la conciencia Padre nuestro soñador Sanctuario de tu soñador Sanctuario de tu gerencia ¡Viva! ¡Viva! ¡Hasta el cielo, mi alma! ¡Viva! 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 Yo me tengo que quedar Verán, qué tristeza siento Amigos, si ya se van ¡Viva! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video